Tania canta suspiros en el aire Son disueltas mis palabras cuando habita su presencia El mismo espacio que encuentro al mirar Es fundamental Su naturaleza que ilumina Voz del agua esta tierra es desierta Para el agua estos pensamientos Una huella es regada en piel de sueños Al oscurecer el día Se marcha mi alma contenta Porque en la espera del alba Se juntan los seres y bailan Tania susurra en una mirada eterna Son eternas las miradas cuando se detiene el aire En sus palabras cálidas colmadas de dulzón Al oscurecer el día Se marcha mi alma contenta Porque en la espera del alba Se juntan los seres y bailan